hola jóvenes y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal dar chiquenocho y a este capítulo 352 de los siete pecados capitales y dios y los siete pecados vamos a hacer lo que hay que hacer hoy básicamente porque no es mucho pero bueno que me gusta el fondo este nuevo es súper bueno deciros que ayer no de abierto vamos a ver ayer pusieron una carta de desarrollador en la página oficial diciendo las cosas que se vienen aquí al juego vale próximamente y vamos a ver ahora en cuánto cargue esto aquí están las notas de desarrollador si quiere entrar vale ok vamos a poner español para que lo podáis ver dice hola este es el equipo de desarrollo de los siete de ese si te se está celebrando su primer aniversario creemos firmemente que podemos celebrar este significativo significativo aniversario gracias enteramente al gran amor y apoyo de nuestros caballeros hemos tenido nuestra diferencia y margen de mejora pero nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros caballeros que han apoyado el juego y han compartido sus varias opiniones con nosotros continuaremos esforzándonos porque el equipo de desarrollo que brinde una gran experiencia de juego en la nota de desarrollo de hoy nos gustaría compartir con ustedes nuestra actualización de marzo programada actualmente en desarrollo después de una cuidadosa consideración de los comentarios de nuestros caballeros les ofrecemos contenido diverso durante todo el mes de marzo bueno lo primero el bosque está ahora que es van y el en para que esto pues bueno es el que está ahora pero ojo ojo que mirad lo que sigue el boss de escáner ojo este tío súper chungo de matar es muy difícil vale pero bueno además de mangelén estamos planeando traerte el popular héroe escáner en forma de final boss escáner en el mes de marzo con esta skin que mola un huevo el problema es que no vale para escáner de wang vale esta skin es para el escáner verde y rojo para el de wang no vale pero vale un montón final boss escáner inflige un gran daño a objetivos individuales y obtiene una bendición cada turno o sea un beneficio cada turno lo que requiere una sincronización precisa también se vuelve invencible cuando su hp cae por debajo de cierto umbral lo que lo convierte en uno de los jefes finales más duros los caballeros deben estar atentos a éste por eso digo es súper difícil de matar también estamos preparando a un evento adicional en las redes sociales relacionado con el contenido esperamos que los esperes como ansias esto este boss salió en la japonesa como hace seis meses o así vale o sea que es que no es nuevo que digamos pero va a venir a la global es bastante probable según veo aquí con lo que viene ahora vale que es esto la cuarta sesión digamos de la torre de las pruebas vale y la torre de esta de las pruebas yo creo que cuando salga va a salir con escáner van a ser las dos cosas a la vez a ver el equipo de desarrollo está preparando la temporada 4 de la torre de las pruebas en la temporada 4 de la torre de las pruebas sentará a los héroes de roars of dawn que estos son los el slider y la compañía los que van con él siempre ya sabéis el grupo este de asesinos pues es como enemigos poderosos de cada cinco etapas y un aliado cae en manos de estos enemigos el indicador de momento definitivo de todos los aliados restantes se restablecerá por lo que se requerirá estrategias más meticulosas para que los caballeros superen estas desafiantes etapas es decir que si estáis luchando contra dos o tres enemigos de esto en el momento que muera uno los otros tienen automáticamente el especial vale o sea que mucho cuidado con eso esperemos que apuntes el último piso para obtener abundantes recompensas vale pues esto ya digo viene dentro de poco regreso de la torre de los desastres también le van a volver a poner esto está muy bien porque porque la torre de los desastres de los desastres no es tan difícil como ésta porque está el máximo no la última misión pide 300 mil de poder sin embargo ésta la última misión pide 200 mil vale son 100 mil puntos de poder menos que ésta más muchísimo más fácil de pasar que ésta también hay que decir que ésta tiene peores recompensas que ésta pero bueno son recompensas al fin y al cabo que se pueden conseguir no así que eso la torre de los desastres está diseñada para requerir que los jugadores distribuyan uniformemente el crecimiento de los héroes ya que los monstruos se vuelven más poderosos cuanto más fuertes son los aliados que traes esperamos que los caballeros disfruten de este contenido por la emoción de aspirar a la cima eso es todo lo que tenemos por hoy una vez más agradecemos la verdad siempre podrá obtener para esto es un vídeo que no voy a poner que son cinco minutos y no sale nada simplemente son agradecimientos y la gente dando la gana felicitando por el año al juego y tal si lo queréis ver pues aquí lo tenéis en la página oficial y bueno han regalado recordáis que cuando entramos ayer regalaron tres o cuatro cosas entre ellos una múltiple de 5 bueno de 30 diamantazos pues eso es por esto vale por el aniversario así que lo pone por aquí los regalos pero bueno por aquí no para obtener el obsequio que es esto todos los caballeros podríamos tener una vez han dejado entrada vez esto es lo que nos dieron ayer las tres o cuatro cosas que nos dieron ayer pues es esto y ya está pues eso chicos se viene se viene el boss de escáner se viene la torre de las pruebas la cuarta temporada y se viene otra vez la torre de los desastres vale entonces esto está bien y yo creo que tanto el boss escáner como esta torre van a venir el mismo día vale en la misma semana pondrá las dos cosas a la vez creo que no hay mucho caso pero es bastante probable deciros que este boss es muy difícil de matar y que no hay un equipo exacto para poder matarlo vale se hay muchos equipos variados no hay ninguno específico para matarlo entrar a un boss de estos sin escáner ya de por sí es jodido pues imaginaos si jugáis al máximo dificultad este tío pues os va a partir la cara bastante fuertemente pero ahora ya lo veremos cuando llegue y lo pondremos para que lo veáis y eso no y ya está esto es todo esto lo para que sepáis las cuestiones las cosas que están por venir no os dije yo que el final dos escáner deberían de haberlo puesto ahora que está lo de escáner de one por eso de que está escáner de one pues mira lo van a poner lo que no sé si lo van a poner la semana que viene como ya sería este próximo martes que sería la última semana de del festival de escáner de one que sería lo suyo porque está escáner de one festival pues poner voz de escáner no es que tiene todo temática escáner puede ser que lo pongan este próximo martes vale no lo sé seguro pero puede ser yo lo pondría por eso porque estará el festival de escáner no es por otra cosa pero bueno ya veremos cuando cuando sale pero bueno que sepáis que ya han publicado estas cositas vale y dicho esto vamos a seguir avanzando ya lo que sería en el juego bueno que vamos a hacer aquí poca cosa vamos a hacer repetir bueno repetir así repetir la misión final del evento este para conseguir los dos diamantes ya sabéis y qué más era no acuerdo qué más íbamos a hacer hoy aparte de eso no hay algo más a sacar la múltiple de verdad vamos a sacar la múltiple y poco más y a ver si tengo suerte me sale de rieri es la única que quiero de ahí a ver si me sale asti tampoco le voy a decir que no pero personalmente de rieri me interesa más para el equipo de mediadas modo asalto cuando salga venga pero antes que nada como siempre vamos a a coger las cosillas y ti 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 cociname un poco de esto pero te aumento de daño que me hace falta para matar al boss de van y el lane coge el dinero que es mío de nadie más mío es mío mi dinero a ver está el barril no está el barril muy bien el barril muy bien las cervecitas dame todas mis cervezas que son mías y de nadie más ¿Por qué son mías? No lo sé, pero son mías, qué pasa Estoy robando mi propio negocio, no hay problema Aquí creo que no hay nada que romper Pero vamos a dar un vistazo por si acaso Lo mismo hay una cosilla o dos Ah, pues no, no hay nada que romper Fantástico, ok Vale, pues esto estaría Vamos aquí, vamos a mandarlo a la amistad Os recuerdo que hay tres huecos libres Así que ya sabéis, agregadme Aquí tenéis al lado el código Y vamos rápidamente aquí A coger, hoy no hay regalos, qué pena Qué pena, eh Bueno, ayer nos dieron un montón de cosas Se lo perdono por eso A ver, vamos aquí Vamos a tirar Esta mierda A ver qué me sale Oh, Dios mío Qué me saldrá, puta mierda, ¿verdad? Bueno, bueno Es mierda, pero mire de la buena ¿Qué me vale? Es una mierda tan mala Vale, vamos a la tienda de monedas A coger mi dinero Que es mío Esto es mío Vale, vamos aquí Vamos a coger El dinero Muy bien Pues ya estaría, chicos Vamos a coger esto Oye, esta Sí, esta, esta Vale Otro diamantes Como siempre Vale Muy bien Vamos aquí Ya sabéis Que vamos a conseguir ¿Veis esto? Estas dos cosillas que me faltan Veréis que solo me falta Hacer uno y uno ¿Veis? Uno y... Oh, no Esto se me olvidó ayer Hostia, qué putada, chicos Se me olvidó ayer Oh, qué fallo Qué fallo, tío Se me olvidó hacer esto ayer Oh Vale, pues entonces mañana, chicos Mañana tendremos la múltiple Hoy lo puedo Porque solo se puede hacer Una vez al día Se me olvidó ayer, tío Me cago en la leche Que fallo Bueno, no pasa nada No pasa nada Bueno, pues esto lo hacemos mañana En lugar de hoy Vale, no pasa nada Un día más No hay problema Por un día no nos vamos a morir Es una pena Pero es lo que hay Bueno, pues entonces Vamos a hacer lo del cerdete Que esto lleva tiempo Y a ver Nos quedamos aquí Si recordáis Que teníamos que acabar Esto otra vez Por lo que me interesaría Es que tengo mucho de esto Y esto Los premios no son tan buenos, tío No está mal Pero no me vale la pena Yo diría sacar un 2 Para acabar rápido Ya esta locura Vamos a sacar A ver si puedo sacar un 2 Venga Un 6 Bueno, pues la he moldeado Pero bueno, está bien 3, 4, 5 y 6 Bueno, no pasa nada Vamos a coger por el camino largo Más o menos me llevo eso Yo que sé 3, 4, 5 Habría que sacar un 6 otra vez O un 3 Son las malas Bueno Si voy de uno en uno Lo mismo Vamos mal Un 2 Mira, justo lo que quería Ahora voy a ir al muelle este Espero que me dejen saltar Por ahí arriba ¿Me dejen saltar por aquí arriba o no? Sí Vale, pues nos venimos aquí Y ahora tengo que sacar Un 2 Un 3 De un 3 para arriba 4 4 Suficiente Venga chicos Pasamos Esto ya Ya cogimos todo lo que queríamos aquí Así que Siguiente búsqueda del tesoro A aceptarla Vamos por la ropa de esta mujer A ver A ver Lo primero Hay que localizar Si hay diamantes Por aquí Aquí en este cofre ¿Qué hay? Vale Hay que ir al cofre Por si podemos coger los diamantes Hay que conseguir este cofre Bueno Esto es un colgante Y una Esto Lo otro Bueno Está mal Lo suyo sería caer aquí Y coger todo esto Coger todo esto No veo más diamantes A no ser que aquí haya No Vale Aquí chicos Lo importante De todo este De todo este De esto Es el El cofre El cofre este 1 2 3 4 5 Y 6 No llegamos Vale Vamos a tirar ahí Una tirada rápida El que sea Un 3 Vale Pues un 3 1 2 Y 3 1 2 3 Un 4 Vale Tengo que sacar un 4 Vale Por lo que vamos a bajar la velocidad Vamos a buscar ese 4 Vamos a bajar la velocidad Todo lo que podamos Esto gasta 5 Pero bueno Está bien 4 Estupendo Es para coger los diamantes Bueno Si es que me salen Que no lo sé Esa es otra Y Misión Saca Saca un número Impar Perfecto Pues lo hemos sacado Misión cumplida Y me da Lo que yo quiera Por 3 diamantes Obviamente Ahora Del tirón Vale Vayamos con seguir Lo importante De aquí Lo demás me da bastante igual Hombre Si cojo esto de aquí Me puede dar un colgante SSR O uno de estos Pero tampoco es gran cosa 2 3 4 Habría que sacar un 5 Vamos a intentarlo Toma ya A la primera Oh Soy un mago Ahora lo que hace falta Es que me dé Cualquiera de las dos cosas Me vienen bien La verdad Bueno Un colgante SSR Está bien Ahora habría que sacar 1 2 3 4 5 Un 6 O un 5 Me da igual Sinceramente Pero al sur sería un 6 Vale A ver si saco un 6 Ah Un 5 Bueno Que pena Bueno No pasa nada Me pierdo Todas estas cosas Y en aquí Que son bastante interesantes Pero bueno Ah Misión Espérate Saca 3 O inferior Un 1 Y me dan esto Por 3 Vale Que bien Ah Mira No me No me ha pasado No me ha mandado aquí Ah Claro Porque Si caigo aquí Me manda aquí atrás Ah Vale Pues con que Te voy a sacar un 1 Bueno Si no saco un 1 No pasa nada Porque mientras que pase Por encima Todo esto Lo cojo Pero lo suyo sería Conseguir un 1 Para pasarlo rápido El problema es que Si saco un 1 Creo que me va a mandar aquí Y me va a volver a poner aquí atrás Creo Pero bueno Lo veremos Ah Saco un 6 Bueno Pues no he sacado 1 Vale Puta mierda Lo he cogido todo Creo que quedaría Bien Ahora lo suyo sería sacar Un 2 A ver si sale Un 6 Bueno Me he visto el 2 Tío Lo juro Que se mueve tan rápido Bueno Pero lo he cogido todo También Fantástico Esto que es Tío Esto me da igual Si te digo la verdad Es que tengo demasiada No quiero esto Un 2 3 Un 4 Chicos Un 4 A ver si lo puedo sacar Un 2 Bueno Al final he sacado Lo que no quería Me cago en la leche No quiero esta mierda Saca un 4 Superior Un 6 Te vale 200 Madre mía Que está con 2 huecos Más de inventario Cogido Bueno Si yo sería sacar Un 2 O un 4 Para irme aquí arriba Un 1 no Precisamente Un 1 no quiero Un 6 Ah la Taba por culo O me paso O no llego Bueno Por lo menos Voy a coger esto Que está muy bien El cofre No es que lo quisiera Pero Misión Saca el número 6 Joder Pues ya está Elige la recompensa Hombre Esto es más importante Los martillos se farmean Más fácil Esto es más importante Son más jodidos de farmear Vale Pues tenemos que sacar Un 1 2 3 4 5 6 No vale Pues yo diría de sacar Un 2 O un 4 O un 1 También Vale 3 4 Ahora si habría que sacar un 6 Un 5 No Mierda Me ha comido la bomba Bueno En teoría me he echado para atrás Pero vamos a ver lo que pasa 2 espacios Bueno Me deja aquí Con sacar un 3 O superior Nos vale Como ven Ala Un 4 Suficiente Bueno Esto no hay que repetirlo ya Porque ya he cogido más o menos Todo lo importante que hay aquí Así que me la suda Vamos a la siguiente Chicos Siguiente Siguiente Busca del tesoro Nos quedan pocas No son muchas Son 6 Voy por la Por la cuarta Esta es la cuarta O la tercera La cuarta No esta Vale Como siempre Buscamos si hay diamantes Que es lo importante Aquí hay diamantes Aquí hay diamantes Hay que ir por aquí Por cojones Muy bien Hay más diamantes Dinero Vale Dinero No parece que vaya a haber Más diamantes A no ser que aquí En este cofre No Pero habría que cogerlo También la verdad Vale chicos Lo importante es caer aquí Ok Tenemos que caer aquí Por cojones 1, 2, 3 1, 4 Venga Vamos a sacar un 4 Voy a bajar la velocidad Otra vez Me interesa enormemente Sacar un 4 Tal que así Muy bien Quiero los diamantes A lo mejor no me dan diamantes Misión A ver Saca un número impar Con la ropa Impar Vale 1, 1 Sin par Misión completada Que quieres diamantes Obviamente Fantástico Chico Me acabo de sacar 6 diamantes Como tontería Vale Ahora que me interesa Me interesa sacar 1, 2, 3 4 Un 6 No Un 6 No Un 5 Un 5 Chicos Para coger el dinero Que siempre viene bien Toma ya Soy un mago A la primera Corre Pequeños altamontes Venga Y si me lo multiplica Mejor todavía A ver Saca un 4 O superior No Mierda Pues Bueno Me llevo 1 Que remedio Es lo que hay chicos Vale Que sacamos entonces ahora Hombre Me interesaría coger las partes De los demonios No voy a mentir 1, 2, 3, 4 Debe sacar un 5 Vale Mejor Uy Un 4 Tío Me cago Bueno Si saco ahora un 1 Todavía lo puedo coger Tengo que sacar un 1 Chicos Un 6 Mierda Vale No pasa nada Tampoco me voy a morir Son cosas Son cosas que se pueden farmear O sea que tampoco Aparte tengo un montón Muy bien Pues os saco Si saco un 1 Cojo un montón de libritos Que vendrían muy bien Y si saco un 1 Sería 2, 3, un 5 A ver si saco un 1 Un 2 No Un 1 Tío No me preocupa Los premios que hay por aquí Me dan bastante igual Un 3 Un 3 Un 2 Joder Estoy yo De que me salgo Joder Hombre Esto no está mal Pero la verdad es que este cofre Me llama la atención bastante Porque tiene esto Que también aquí hay 3 Pero me la juego a Conseguir esto O conseguir esto Directamente Que son 3 de estos especiales No sé chicos No sé ¿Qué hago tío? Uy espérate Espérate Que puedo saltar aquí Espera Espera Que me llevo todos los libros Chicos Que me llevo esto Espera 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 Que no es que los quiera Pero oye Ya que los puedo coger Pues se cogen Fantástico Mira todas las cositas Que me llevo Vale Pues ahora habría que sacar Un 2 A ver si puedo sacar un 2 Toma ya Un 2 Lo he hecho sin querer Ahora habría que sacar Otro 2 A ver si lo saco Me ha salido antes de milagro No creo que saque el 2 Ahora eh Pero bueno Un 1 Bueno Pues la he liado Por que no me he ido abajo Fallo técnico Un 5 Voy a intentar volver Allá arriba Lo más rápido posible Estoy quedando sin picos Un 4 Hombre Era más fácil Sacar un 4 Toma ya Soy un mago Me llevo mis premios Venga Misión Saca un 3 O inferior Un 1 Te vale No sigue para adelante No Tengo que sacar Tengo que sacar un 1 Si no Tampoco pasa nada Pero lo suelo sería sacar un 1 Toma ya Si que me salgo Venga Saca el número 1 Joder Tampoco sea muy complicado Pero Elige el premio Quiero esto Hombre Esto es simple Hombre Antes he cogido piedras ¿Cuántas tengo? ¿Me lo pueden? No me lo marca No sé si coger Voy a coger las piedras Porque esto es bastante importante No os voy a mentir Pero Voy a coger piedras Me van a dar 4 cuando acabe He cogido como Yo creo que voy a coger esto Siempre que me van a dar 4 cuando acabe Más las que he cogido Entre esta misión y la anterior Creo que tengo ya 10 más Esto me da igual Sinceramente Me la va a saltar 1 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Vale Esto es malo 1, 2, 3 Habría que sacar un 4 Un 4 O un 3 Chicos Un 3 Genial 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 Me salto esa mierda Y 1, 2, 7 Al final cojo a Juncker Que no quería Bueno Y ya para acabar 1, 2, 3, 4 Chicos De 4 para arriba 5 Estupendo Ala Pues me he pasado esto Bien Ala 4 de estos ¿Cuántas tengo? Mira Faltan 3 Si consigo 3 más Me quedo tranquilo Ya no cojo más de estos Con esto tendría 3 piezas Siguiente De estos del tesoro Vamos a la ronda 5 ya Quedan 2 Queda esta 5 Y la última Y me quedan 3 picos Por usar Vale A ver ¿Dónde hay diamantes aquí? Mira aquí hay un ticker Que me gustaría coger Pero Aquí hay diamantes 1, 2 Necesito un 3 Necesito un 3 Chicos Pero si bajo la velocidad Me pide 4 o 5 Y no tengo Necesito un 3 1, 2 Por cojones Esto también me gustaría coger Lo podría tocar Un pase de la parte 2 Creo que es Ah, lo de la parte 1 Tampoco está muy pro A ver Hay más diamantes Por aquí Por aquí Esto está bastante bien Para coger Aquí también hay una monedita De estas Que de hecho Creo que hay 2 Tengo 50 No, está mal En este cofre Que hay Eh Bueno Me gustaría coger esto Las 3 que me faltarían De hecho Y en este cofre Ajá Vale Vale Chicos Necesito Antes Vamos a Ay No puedo tirar Tengo 29 de 30 No vale Solo puedo tirar Una Vale Pues lo dejamos Para mañana Entonces Vale Mañana cogeremos Estos diamantes Que pueden ser 4 Si acierto El esto Serían 4 diamantes Ok Bueno Está bien Está bien Hemos avanzado bastante En esta mierda Estoy contento Esto es lo del PvP Que como podéis ver Solo llevo 2 victorias Porque estoy pasando Bastante de hacer esta mierda Podría hacerla Sí Pero es que paso Y voy a Es que el PvP Ya sabéis que me da bastante Esto es lo que se me olvidó Hacer ayer Tío Lo vamos a hacer Ahora aquí Cámara Para no se me olvide Es que ayer se me olvidó Por su normal Lo hice todo Ayer lo hice Absolutamente todo Maté el boss Y tal Y no se me ocurrió Hacer la mierda Esta La misión diaria De mierda No se me olvidó Se me olvidó Hacer esta puta misión Tú te puedes creer Que es normal Que se me olvide La misión más tonta De todas Venga Bueno Mañana la hacemos Y tiramos la múltiple Vale Bueno Pues esto estaría Ok Cago la leche Vaya fallo Más tonto Ayer Bueno Vamos a terminar esto Que simplemente Hay que repetir Esta misión dos veces Y nos ganamos Dos diamantazos Vale Que lástima Que no puedo usar tickets Pero bueno Vale Vamos al día Y vamos a acabar Ya mismo chicos Porque no hay mucho más que hacer Por desgracia Mañana sacaremos la tirada múltiple Y haremos lo del El gremio ¿No? De matar al boss del gremio De todas formas Lo que quería hacer Era esto Y la Y lo del Acabar esto Y lo del La múltiple Pero como lo de la múltiple No podía ir por su normal Pues nada Pues mañana Tiramos la múltiple Y ya está Muy bien Mátalo Mata al que tú quieras Mata al que tú quieras Y lo mismo te digo Mata al que tú quieras Si es que lo matas Ah ¿Sigues vivo? No me jodas ¿En serio? Hostia No puedo creer Que Scanor Me haya matado Con una carta de dos estrellas Al bicho ese Que fuerte Ah Porque bueno Tienen ventaja Son azules Scanor O sea Son verdes Y Scanor es azul Por eso sobrevive Bueno Me extraño enormemente Solo para este Con Scanor Vamos a hacer así Y vamos a hacer así Por quitarme cartas De en medio Vale Solo quedas tú Campeón Ay Ay Por dos Ahora sí Por quitarme Ahora sí Lo matas de una hostia No No te entiendo No te Scanor Es muy extraño Bueno Al mirar En la positivo Tengo el especial de Scanor Este tío va a hacer Un insta kill Bastante intenso Bueno Matará a este Y al de al lado Seguramente Ah Que tengo dos especiales Vale El de Arturo No lo esperaba Si le hace insta kill El segundo Como este hace dos golpes Por especial Podría matar al de al lado Y con el especial de este matar al otro Bueno Vamos a ver si es cierto A ver si es verdad O muere Y ahora le da al de al lado ¿No? Y morirá también Ah no ha muerto Y le haces el especial En serio Al que está medio muerto En vez de al otro Que tiene toda la vida En serio Ay que asco Me da Siempre El tema de Seleccionar objetivos De forma automática Siempre será una puta mierda En este juego De verdad Lo peor Te meto una de oro Te mataré Voy a probar Te mataré Con este ataque de oro Yo creo que no Pero bueno Vamos a ver con esto A ver si lo matas Vale Lo he matado bien Pensaba que no lo iba a matar Ahora pues ya estaría Y ahora hacemos Otra vez esta misión Repetimos Y con esto Hemos completado el evento Y ya me gano los dos diamantes Fantástico Bien Porque soy un pro Venga Esto si que mata de una hostia ¿Verdad? Ahora me da miedo Y si sobrevive Voy a hacer así Por si acaso Yo que se Este si que lo mata Lo que no se es por qué Antes lo lo mató Bueno Sobrevive Madre mía Vaya cartas Parece que Escanor no juega hoy Está castigado Mata a este Escanor Revienta Venga Ahí el veneno Te 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 No tengo ese especial Ahora no O si No Que pena Bueno, no pasa nada, hacemos así, hacemos así, vaya puta mierda de cáter, hacemos así, venga. Puedo hacer algo. Bueno, al menos el boss ha muerto, que supongo que será el más peligroso de los tres, digo yo, vamos, no sé. Vale, ahora sí tengo dos especiales, y hemos ganado, mata a este, que tiene para hacer el especial casi, si no lo mata al otro, lo deja muertísimo, vale, pues ya está, lo hemos pasado, oye, para usar un equipo que no es el que suele usar, que es el que estoy usando más que nada, para no cambiar equipo ni nada, ¿no?, de personajes para el tema de, del boss de Van y Elaine, pues, si no usaría el equipo de siempre, porque metería a Sadiel y con salir esto sería súper rápido, ya sabéis, porque salió a atacar a todos y eso, bueno. Y entre Sadiel y Scanner de Van seguramente ganaría esta pelea en cuestión de segundos, en un par de ataques, pero bueno. Ahí está el logro de haber completado el evento completo, vamos a completarlo. tal que así, esto es mío, gracias, y dame mis dos diamantes, ¡hala!, vale, pues ya estaría, chicos, básicamente. Vamos a hacer esto ya que estoy, pues yo que sé, por hacer, esto es la diaria, como podéis ver, pierdo a quien podría, pero, como lo hago de forma automática, siempre, o sea, te lo cuenta como que has ganado, bueno, aunque vayas perdiendo, ¿veis?, te cuenta como que has ganado igualmente, por si alguno se preguntaba si podía hacer eso, pues ya sabéis que sí, vale, vamos a ver el anuncio este gratuito, vamos a ver así, para que no tenga sonido, y vamos a ver si me toca el diamante, en la ruleta esta, ayer me tocó uno, eh, hay tres ruletas diarias, ¿vale?, que podéis sacar, y ayer me tocó un diamante, y luego, y dos libros, uno azul y uno rojo, creo que fue, o uno rojo y verde o algo así era, dos libros, no recuerdo que colores exactamente, pero me tocó los dos libros, a ver, a ver si suerte me sale el diamante, que siempre es bonito verlo en cámara, venga, dame el diamante, toma ya, el diamante en cámara, lo que os decía, si es que esto es una maravilla, vale, esto me dice que tengo, ¿tengo otra?, no, entonces, ¿por qué brilla ahí como diciéndome que tengo otra tira?, vale, eh, pues esto estaría, acabo de completar una diaria ahí, entre lo que hay, vamos a aprovechar, 35 minutillos ya, la verdad, pero bueno, va a terminar ya, he dejado aquí para que ahora yo fuera de cámara me ponga con eso, porque eso hay que hacerlo hoy una vez también, o me dan cinco hoy, no, es una vez, ¿no?, ah, no, cinco veces hoy esto, es jugar cinco veces esa misión, o las gratuitas, vamos, esto no lo hace, vale, ha mandado un logro, que logro mandado, ah, no, ha sido un logro, ha sido un colgante SSR, qué bien, fantástico, ¿cuántos tengo allá, tío?, 43, joder, tengo un montón, ¿eh?, qué bien, no sabía que tenía tantos, hola, ¿y qué iba a hacer yo?, ah, vale, voy a hacer esto para que lo veáis, porque creo que puedo sacar diamantes, porque lo he estado preparando, porque dije, por si acaso no llegaba, sabéis, a los 900 diamantes, he empezado a preparar estas cosillas que veis aquí, ahora os lo enseño, esto de aquí, ¿veis?, que este está 5, 5, 5, ¿veis?, 3, 4, 5, ¿ves?, este está el 3, este está el 3, pues estoy subiendo estas piezas poco a poco para cuando lleguen a 5 estrellas te dan un diamante, ya sabéis, entonces eso es lo que está haciendo fuera de cámara, vamos a hacer así, despertamos, la siguiente vez que lo despierte ya tengo aquí un diamante ganado, y esta igual, por lo que aquí ya puedo ganar dos diamantes, chicos, que esto lo digo, estaba preparando poco a poco, digo, por si acaso no vaya a ser que me pida, o sea, que no llegara a los 900 diamantes, pues poder sacar diamantes de aquí, al menos, yo que sé, 5 o 6 mínimo, ¿no?, vamos a mejorar esto, ahora que tengo un montón de esto y dinero, vamos a hacer así, no lo voy a subir, porque lo haré mañana, y mañana me gano los dos diamantes de estas dos piezas, a 5, mañana cuando lo haga el despertar gano un diamante, ¿vale?, no lo hago hoy, porque si lo hago mañana me cuenta para la misión diaria de despertar dos piezas de equipo, ¿eh?, por eso no lo hago ahora, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer aquí y listo, ok, y mañana despertamos estas dos piezas y ya tendré, pues, dos diamantes más aquí ganados, fantástico, todo cuenta, ¿eh?, todo cuenta para llegar a esos ancianos 900 diamantes, chicos, y ahora he completado tres misiones diarias, en teoría, ahora mismo haciendo esto que acabo de hacer, ¿verdad?, a ver, si estoy en lo cierto, pues mira, sí, me lo quedo, me lo quedo, y me lo quedo, completo las diarias, chicos, hacemos hoy el capítulo de haciendo las misiones diarias, que creo que nunca he hecho en cámara todas las misiones diarias, bueno, más o menos ya las he hecho, vamos a venir aquí, vamos a hacerlo, venga, alargamos un poco el capítulo, es más que nada por hacer algo, es que como no tengo nada que hacer, y así ya me lo quito de encima también para luego, eh, 5, 5 tickets, esto normalmente lo juego yo, ¿eh?, no gasto tickets, pero como estoy haciendo esto en cámara para hacerlo rápido, voy a gastar los tickets, ¿vale?, pero esto normalmente lo juego porque es una gilipollez, aparte gastas dos de energía, o sea, y entras aquí y esta gente mata a todo de una hostia, entonces tontería gastar aquí tickets, lo que pasa es que yo de hecho, yo digo porque estoy grabando, ¿no?, para no perder tiempo, pero que es una gilipollez, ¿eh? eso es una diaria, ves que ya me lo marca, y la otra diaria sería venir aquí, invocar una vez a nuestro amigo demonio, que como tenemos el 100% de spawneo, con que luche una vez, cualquiera de estas misiones, esta misma, gasto un ticket, no os preocupéis, y ves, va a salir el demonio ahora a la primera, porque ya digo que es 100% de spawneo, ¿veis? vamos a matar al demonio, y ya he completado todas las diarias, menos la pelea de PvP, que es lo que me falta, y ya está, y haciendo la pelea de PvP ya tengo todas las diarias hechas, y en un capítulo, pues habéis visto cómo se hacen todas las diarias, que pues eso, siempre está ahí, no sé, creo que nunca he hecho un capítulo donde vierais cómo se hacían todas las diarias, pero bueno, ya están todas hechas, súper fácil, ya veis que no tiene mucha complicación hacer las diarias, me he metido en la dificultad más fácil para acabar rápido, porque como tenemos que hacer la pelea de PvP, para no perder tiempo, que esto se pasa así rápido en esta dificultad, así no perdemos tiempo, y ahora quedaría la pelea de PvP, que ahora lo hacemos, y ya literalmente tengo todas las misiones diarias hechas, chicos, ya solo me faltaría sacar los picos, los que me falten, que me faltarán, yo que sé, la mitad a lo mejor, las monedas de la tienda, la otra, que tengo 20, hoy sacaría otra 10, serían ya 40, o sea, perdón, serían 30, no 40, y ya está, bueno, y matar al boss de The Anglein unas cuantas veces también, eso es lo que me faltaría hacer hoy aquí, para acabar ya con este juego por hoy, quedarme tranquilo, digamos, venga, oh Dios mío, que viene el boss, que miedo, venga, venga, ajá, vale, ya está, digamos, ya está, ya está, ya está, yo me he preparado para la siguiente vida del boss, no quitan mucha vida esta gente, tenia que haber atacado yo, tenía que haber atacado yo con, bueno, es lo que hay. Bueno, se ha quedado vivo porque esta gente no son muy choc, no quitan mucha vida. Bueno, ahora lo mato, no os preocupéis. Ay, qué malote. Venga, se toca ya. Voy a ver los ataques que hace ese compañero. Esto debería de matarlo, sí o sí, pero bueno. Esa última carta que he puesto me la podía ver ahora. Tenía que haber puesto esta mierda. Pero bueno, con estas tres cartas debería poder matarlo a este hombre ahora. Recordad que este tío es rojo y el bicho es verde, ¿vale? Entonces tiene mucha ventaja con estos ataques nuestro amigo Sariel. Lo vamos a matar ahora, va a ser un stakido bastante intenso. Venga, además tengo el especial de Scanor por si acaso, ¿sabes? Esperamos que con esta carta y con esta carta yo creo que ya lo hemos matado. De todas formas tengo el especial para rematar en caso de que se quede vivo, pero bueno. A lo mejor lo lo he quitado. No le ha quitado nada de vida. Lo mato yo. Le ha subido la defensa esta con el especial, en serio. Bueno, pues nada. No sobrevivirá a esto, ¿no? Ah, ya decía yo. ¿Y eso qué tal ha subido la defensa con el especial que le ha hecho? ¡Venga, hemos ganado! ¡Guau! Ya tengo dos monedas de estas de 10. Debería tener 22, ¿no? Con esta. Sí. ¿De cuántas eran? Ciento y poco, ¿no? Eran 110 o así, ¿no? Va faltando menos. Pues esto estaría, chicos. ¿Me han dado un logro? ¿Me han dado un logro? Ah, vale, no. Lo que me han dado ha sido el... Vale, nada, nada. A ver, supe esto. Esto que iba a hacerlo hoy, si recordáis. Pues nada. Pero no puedo porque tengo que hacer esto mañana. Pero bueno, mañana nada más empezar hacemos esto. Sacamos el ticket y ya luego hacemos lo del gremio. Matar al poder del gremio y luego hacemos la tirada múltiple. Vale, mañana. Y a ver si tenemos suerte y me sale de Lieri. Bueno, pues como veréis aquí, solo me falta por hacer la pelea de PvP. Vamos a coger todo esto. Porque ya digo, ya lo tengo todo. Bueno, aquí hay un coger todo que lo pusieron nuevo. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es maravilloso porque antes tienes que ir uno a uno y ahora se coge todo, tío. Es una maravilla. Te ahorras tiempo. Vamos aquí a hacer la pelea de PvP y ya tengo todas las misiones diarias hechas. Las 10. Ahora, no es lo que quería hacer hoy, ya digo, pero bueno. Pues así veis cómo se hacen todas las misiones diarias en un capítulo. Que creo que nunca lo he hecho. Me parece, en todos los capítulos que llevo no he hecho ni una vez cómo se hacen todas las misiones diarias. Pues ya lo tenéis. Venga. Voy a ir al PvP. Quiero ir aquí a ver si puedo... Sacar puntos y demás. Que bueno, queda un montón para sacar los diamantes, pero bueno. Y... ¿Puedo recibirse? Vale. 800. Con 800 no tengo para comprar nada, ¿verdad? Dos de estos. Venga. Ah, poco a poco. 43 de 80. Queda un montón para estos 7 diamantes. Pero bueno, poco a poco, ya digo. Bueno, espera. Ya que estoy aquí... Vamos a vender... El dinero. 50.000. 170.000. 170.000... 1.200.000 para redondear, ¿vale? 1.700.000... 1.800.000 más o menos. Bueno, está bien. Entonces no bajen de 30 millones y estaremos siempre bien. Ok. Ahora sí que sí, vamos al PvP. Aunque aquí hay un tío bastante grandote que no me gusta nada, pero bueno. Seguramente tendremos que pelear con un Scanner siempre. Siempre. Está la gente con Scanner que no cagare. Vamos a comer esto. Vamos a ver si ganamos hoy. Que puedo perder en cualquier momento, ¿eh? Ya sabéis que esto no siempre se gana. Que sí, que gano un montón de veces con este equipo y solo he perdido... Desde que puse este equipo solo he perdido una vez. En todo el tiempo que llevamos. Pero no quiere decir que no coja ahora y me ganen, ¿vale? Porque nunca se sabe. Y no, nunca... O sea, no se puede ganar siempre. También hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A ver qué equipo me sale. Espero que sea facilito, me lo pases rápido y acabamos hoy. Venga. A ver. Fijo que me sale un Scanner con una... Elisabeth... ¡Oh, bueno, no! ¡Ojo! ¡Ojo lo que me ha salido aquí! Y empieza él. Estoy en la mierda. Hemos perdido, ¿eh? Hemos perdido, chicos. Bueno, depende del daño que me haga, pero yo creo que como he perdido va a atacar con Scanner. Y además de oro. Me va a atacar a Chariel fijo. Y me ha hecho un insta kill. Hemos perdido, chicos. Hemos perdido. Ya no gano, ¿eh? Ya me puedo retirar. Ya me ha empezado mal. Ha empezado atacando él y me ha atacado al que... No, y me ha matado, tío. Ha tenido la suerte de que le ha tocado una carta de dos estrellas y se la ha subido a oro. Y me ha hecho un insta kill. Ya no gano, ¿eh? Ya es imposible que yo gane. Es imposible, vamos. Lo puedo intentar, pero me va a reventar. Vamos a hacer así. Vamos a petrificar a este... Unos cuantos turnos, yo que sé. Y vamos a hacer así. Intentar, ¿no? Pero vamos, quería perder, seguro. Venga. Ahora voy a petrificar a este también. Con esta. También lo voy a pasar y lo petrifico. Tome, ya tengo el especial. Si no me mata, claro que me puede matar también. ¡Uaja la vida! Este también lo tiene rotísimo. Bueno, voy a tener el especial en el siguiente turno, chicos. Qué de pena. Pero bueno. Yo que pensaba que lo iba a tener, pero bueno. No pasa nada. Pasamos así otra vez. Hacemos así. Y le damos a este así. Scanner creo que se hace a mierda, es verdad. Estamos cagados. Bueno, es que Scanner cuando pasan tres turnos se hace inmune a todos estos dos alterados. Me ha matado ya. Ya me ha matado ya. No puedo hacer nada. Si hubiera conseguido el especial de este hombre en el siguiente turno de ahora y no hubiera muerto, pues se lo va a matar ahora. A lo mejor lo hubiera ganado. Bueno, ganado. Al menos hubiera dejado reventado a este hombre. Hemos perdido, chicos. Ya no vale la pena seguir. Lo admito. No tengo ningún problema por admitirlo. Ha ganado, tío. Para ti la peseta. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? No siempre se puede ganar. Ya está. Tengan en cuenta que a más tiempo pase, la gente más rota tiene a Scanner. Porque más le suben las ropas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces es más difícil que empiece yo. Por eso al final voy a tener que cambiar. Voy a intentar lo que invento una vez más. Pero voy a tener que cambiar a... Voy a tener que cambiar al final a drole. No me hace ilusión. Voy a tener que quitar a drole y meter a la Dian que os he dicho. Con esa Dian seguro que ganamos. Con ese cambio. Pero bueno, no pasa nada. Ya digo, uno siempre se gana. Ya está, tío. Eso sabéis. Lo sabéis tan bien como yo. Si pusiera la Dian que os digo, no pierdo. Porque hubiese empezado atacando al otro igual que antes. Pero hubiera atacado a la Dian. Y la Dian hubiera aguantado el golpe. Porque tiene el escudo de primera, ¿vale? Entonces no hubiera habido ningún problema. Hubiera aguantado el primer turno. Y hubiera seguido haciendo mis mierdas. En este siguiente turno. Pero claro. El problema es que la Dian no petrifica. ¿Vale? Pero sí que se pone en plan modo defensa. Y que siempre le ataquen a ella. Entonces mientras esté ella, los demás no sufren. Bueno, esta pelea parece que es la típica pelea fácil que se pasa. Aunque no sé. No sé si es una... Empieza él también, joder. ¿Qué pasa, tío? Con los equipos. ¿Cómo es que tienes tú más ataque que yo? Pues habrá comido también una comida de CC, ¿no? Seguramente. Qué fuerte. Ahora te acabamos de irte aquí. Sí, te has subido todos tus mierdas. Me da igual. Enhorabuena. Yo no necesito nada de eso de momento. Yo lo único que tengo que hacer es lo que hago siempre. Que es hacer así. Hacer así. Y hacer así. ¡Hala! Tienen inmunidad, ¿vale? O sea, que se vayan a su especial y todo sus mierdas. Pero no me preocupa. A ver, ¿qué me entra? Vale, ya está. Va a tener especial a este, ¿eh? Pero no pasa nada. Madre mía, la vida, colega. Me han dejado hecho polvo. Pues voy a tener que liarme aquí a hostias con esta gente. Lo que pasa es que van a sobrevivir porque tienen un montón de defensa. Tienen el daño aumentado, etcétera, etcétera. Voy a matar a este para que me la lié. Venga. Lo siento, pero tu especial te lo vas a meter por el culo, chavalote. Ahora tengo el especial yo de... A ver quién sale. Que sale en el miedo a los Vayne, ya veréis. Tiene que venir. Esto es una persona, ¿eh? No es una... No es la máquina. Esto es una persona, ¿eh? Normalmente, cuando se pierde, por lo menos antes la otra categoría, perdías y te metían en una pelea que no era una persona de verdad, sino que era la inteligencia artificial del juego. Y era súper fácil de pasar para recuperar los puntos. Pero en esta ocasión, como podéis ver, no. Me ha quitado el especial, ¿no? Bueno, me ha quitado el especial, no hay problema. Ahora me quitan los ataques. ¿Qué hijo de puta es? Me ha quitado los ataques claves, tío. Pero no me preocupa, ¿por qué? Porque yo voy a hacer así, así te quito los especiales, campeón. Y vamos a hacer así. Espérate. Sí, no. Voy a hacer así. Uy, Dios, por poco no me da tiempo. Ah, es inmune, ¿no? Es inmune, ¿verdad? Claro, es inmune, tío. Porque tiene puestas las mierdas estas, joder. Fallo mío. Bueno, pues me va a matar seguramente a Sariel. Tenía que haber usado esto, no me da cuenta, tío. No me da cuenta porque es inmune. Con la mierda esta no me da cuenta, tío. Pensaba que como voy a matar a Arturo ya... Digo matar a Arturo ya no hay problema. Vale, no pasa nada. Me va a matar a Sariel. En lo que hay, chicos. No puedo hacer más. Instaquí la Sariel. Qué pena. Si pierdo ahora es porque soy flipos, ¿eh? Porque no me da cuenta de lo de la inmunidad, tío. Ha sido un fallo técnico. Por mi parte. Ha sido un fallo por mi parte, chicos. Por suerte... Lo lo vamos a hacer así. No sé si me vale la pena hacer esto. Me voy a jugar, ¿eh? A ver si lo consigo petrificar antes de que haga el especial. Pero bueno, no lo sé. Me voy a jugar. Petrificado, pero lo petrifico otra vez, por si acaso. Ahora tengo el especial de este hombre que ataca a todos, ¿eh? El problema es que... Esta mujer me lo puede quitar. El especial. Y supongo que le meteré la prioridad. No veas el Arturo. Las mierdas que les ha puesto que no se les quita, ¿eh? No sé cuántos coños de tu locura, tío. Qué locura. No pasa nada. Si me mata a despide, me da bastante igual. Porque no me interesa que mates el... Joder. ¿En serio, tío? ¿Tienes esta carta de verdad para quitarme el especial? Madre que lo parió, tío. Tiene todo el tío, ¿eh? Madre de mor. Madre de morirmos. Madre de morirmos. Vale, pues te vas a cagar. Mira. Vamos a hacer así. Te voy a petrificar de forma normal y corriente. Y voy a hacer así. Venga. Se murió. Ese no me hace de especial ya. Ahora queda... Ahí está. Ahora tengo el especial otra vez. Me tienen que atacar por cojones a este hombre. Y ya no tienen el escudo, que es lo que quería. Ahora puedo petrificar a este tío. En caso de necesitarlo. Tres turnos. Joder con el perfecto cubo. Me cago en la mala que te parió. Encima me quito de especial. Claro, cómo no. La mala que la parió, tío. Con el perfecto cubo. Qué obsesión, cojones. Con el cubo perfecto, tú. Tres turnos. Tres turnos. Tres turnos. de esta mujer. Si no, estoy en la mierda, ¿eh? De todas formas, tengo lo especial ahora de... lo exacto de este señor. Así que yo me imagino que me meterá prioridad a matarme al Gouder. ¿O no? ¿A quién va a matar? Ah, vale, pues me he matado a este hombre. Pues no sé por qué no lo ha metido en prioridad a Gouder, ¿eh? Pero bueno. Uy, Dios, estoy en la mierda, chicos, ¿eh? Tiene la mierda más grande ahora mismo de todas. Pero la mierda más grande de todas. Literal, ¿eh? Voy a perder porque me equivoqué al principio. A ver si ganamos con esto, no sé. Intentarlo. ¿En serio, tío? ¿Se ha quedado viva a Merlin? ¿En serio te has quedado vivo? Bueno, me imagino que me va a matar a este tío porque tengo el especial y va a ir a ponerle que era un golpe. O sea que me va a matar con Skano. Y Gouder no va a poder matar a nadie aquí. Bueno, el ataque de mierda que tiene él al menos quita especiales. Joder, con el cubo perfecto, madre mía. ¿Cuántos cubos perfectos tienes, tío? La madre que lo parió, tú. Solo puedo hacer esta mierda. Es que con Gouder no gano ya porque si se ponen cubos perfectos... ¿Ves? Es que no puedo. No puedo porque el ataque de este es una puta mierda. Hasta que no consiga el especial. Si aguanto un par de turnos, a lo mejor sí que lo consigo. Tengo el especial. Pero me va a matar. Porque él es rojo y yo no. Sí, sigue poniendo cubos. Sigue poniendo cubos que ahora en el siguiente turno... Tengo el especial. Es el momento, chicos. Si consigo hacer el especial, gano. Y no la matas, tío. Mata la mierda. Pero mata nada. Hubiera ganado. Ahora me va a quitar el especial con Merlin. He perdido, tío. Hubiese ganado, eh. Hubiese ganado. Si hubiera hecho el especial, hubiese ganado. Nada, me lo va a quitar. Cago ahí. Me he perdido ya por el siguiente turno. A no ser que este ataque... Este ataque que haga ahora mate a esta gente. Que no creo. Porque no me entra ninguna carta de estas. Todo lo que me entra es esta puta mierda. Pues nada. He perdido. Porque ahora me mata el otro de una hostia. Me he perdido, chicos. Porque no me entra esta carta, tío. Me han entrado todo el rato estas, macho. Ni una junta. Ni una, tío. Me cago en la leche. Qué mala suerte, cojones. Joder. Todo me tiene que pasar siempre a mí, tío. Cuando grabo... O sea, cuando no grabo, gano siempre. Y cuando grabo, pierdo, tío. Es increíble, macho. Estoy flipando. Esperamos que este he perdido porque me he equivocado. Ya está. Este lo admito que ha sido fallo mío. He perdido porque no... Porque cuando intenté petrificar a... Lo diré a Scanor, no me di cuenta de que no se podía. Que tenía puesto el buffo. Eso fue fallo mío. Ahí es donde he perdido, tío. Deja de... Qué asco me da, tío. La mierda esta. Que se pone la gente delante y tiene que por cojones. Estar los muñecos en vez de a esto, tío. Ay, Dios. Increíble, tío. He perdido dos veces seguidas porque la ha salido... Mira, me voy a ponerme esto automático para no tener que estar entrando y saliendo como un filipo. He perdido dos veces seguidas. Por una porque he perdido, básicamente. Y la otra porque soy gilipollas y he petrificado a un tío que no se podía petrificar. Porque soy imbécil. Tenía que haber petrificado al otro y hubiera ganado. Seguro, eh. También ha tenido mucha suerte. No me han entrado las cartas que yo quería, tío. Es que me han entrado... Del Gouder me han entrado todo el rato las cartas para subir de nivel. En vez de la carta a otra para atacar, ¿sabes? Si se me hubiera juntado una vez la de dos estrellas, hubiese matado Merlin y ya hubiera ganado. ¿Sabéis? Porque es que hubiera ganado. Pero no. Tiene que tocar la carta de subir las cartas de categoría porque sí todo el rato, tío. Esa otra de las... Oh, bueno. Es que hipometa. A ver si esta vez gano. Yo qué sé. Empieza él otra vez. Es que si vete a la mierda, tío. Yo flipo. No entiendo por qué coño empiezan ahora ellos siempre, tío. Pero esto es lo que os digo. Esto es lo que yo pensaba que iba a pasar, ¿veis? En cuanto y tú han chetao ya los scanners, se nota ya que me ganan en poder. Tiene que tener que quitar a drogues, tío. Me gusta, ¿no? Y armar algún insta kill. Uy, no. Qué raro. Ahora me voy a matar ahora. Atacaré de nuevo y me mataré ahora. Hemos perdido otra vez, tío. Yo flipo, macho. Me cago en la leche. Qué suerte tengo yo hoy, ¿no? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Hoy es el día de que no voy a ganar el puto PvP ni una vez, ¿eh? Ah, me voy ya. Si es que es una gilipollez estar aquí perdiendo el tiempo. Qué fuerte, tío. Mira esto, mira esto. ¿Tú te puedes creer que he perdido tres seguidas porque era el de los cojones al juego, tío? Porque ha empezado todo el rato, ¿eh? Las tres peleas han empezado los otros, tío. Yo lo entiendo, de verdad, macho. Y eso que me comió el aumento de CC. Que no me estoy comiendo el aumento de ataque, no. De CC, ¿vale? O sea, perder más ataque. Y aún así me ganan los otros en poder, tío. Que me ha aumentado el poderío, tío. Pero bueno, es lo que hay, chicos. No puedo hacer nada. Hemos perdido tres veces seguidas por quedarse de dos cojones al juego. Que ponerme tres tíos que empiezan antes que yo siempre. Y espérate que ahora me va a repetir para bajarme de categoría. Hoy no es el día del PvP. Hoy no es mi día. Pero bueno, esto me lo esperaba. Esto ya os lo dije antes. Es que seguro que iba a tener que cambiar al drogue. Ya os lo he estado diciendo estos días atrás. Porque es normal. Porque yo sabía que iba a pasar. En cuanto a la gente, chetar a Scanner. Iban a empezar atacando ellos siempre. Es que es eso. Y si empiezan atacando ellos, como podéis ver. Mi equipo ya no funciona. Hombre, a lo mejor esta la puedo ganar. No sé. También empezarán ellos. También empiezan ellos, eh. Cago en la leche. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué mi equipo empieza a segunda hora siempre? ¿Pero por qué tienes más CC que yo? No lo entiendo, tío. No entiendo por qué tiene más CC que yo este hombre. Pero vale, ok. No sé, tío. Estoy flipando, eh. Estoy flipando, pero bastante. Ahora me va a dejar tonto esto. No pasa nada. O me va a dejar tonto al de en medio. Al de en medio. No sé por qué me ha dejado tonto al de en medio. Pero vale, ok. Vale. Esto no me queda más remedio que apresurar mi estrategia. Vale. Pues nada, pues... Si es lo que quieres, es lo que vas a tener. Tendré que apresurar mi estrategia. Vale. Ya solo tengo que matar al Meliodas una vez más y listo. Y ahora no me entran cartas del que me tienen que entrar cartas. ¿Veis, tío? Es que este... Hoy no es mi día. Hoy me está entrando todo lo que no necesito, tío. Me cago en la leche. ¿En serio? Hoy no es mi día, eh. Hoy no es mi día, tío. Hoy me está entrando toda la puta mierda que me puede entrar, macho. Ni una cosa buena. Ni una, eh. Todas partidas empiezan al enemigo. Todas las partidas empiezan al enemigo. Y yo puta mierda. Y este se ha curado toda la vida porque sí. Es que es increíble, macho. Es que tengo una suerte. Yo alucinante hoy. Alucinante, eh. Os lo juro. Yo estoy flipando, pero en colores, eh. Pero flipando, flipando, colega. Impresionante, tío. Hostia, tú. Qué suerte la mía. Joder. Hoy, eh. Vamos a hacer eso para quitar el especial. Increíble, colega. Ahora tengo el especial de este. Si no me lo quitan o me lo matan porque están todos un poco hechos polvos. Increíble, tío. Qué suerte, eh. Estoy teniendo, cojones. Hoy no es mi día. Hoy se ha puesto el juego en contra mía, pero a tope, eh. Impresionante, tío. Todas las peleas, eh. Todas, tío. Es impresionante, colega. Todas las peleas tengo que perder, tío. Pues hago los cojones al juego a hacerme perder, básicamente. Es que es increíble, eh. Ahora mete tu saber de cuánto nivel me ha puesto la barrera esta. Eh, vale. Bueno, juego, chicos. Esto me queda otra. Voy a hacer así, por si acaso aguanta la barrera de esta mujer. A ver. Dime que lo matas. Dime que lo matas. Perfecto. Y dime que matas a Elizabeth Diosa o al otro. Me gusta mátalo. Eh, Elizabeth Diosa es la que tienes que haber matado. Que tiene el especial, ¿no? Casi. Se ha rendido. Hombre, menos mal. Menos mal que gana una, por el amor de Dios. Menos mal, tío. Menos mal. He perdido un montón de puntos. Pero vamos, mientras me mantenga aquí no hay problema. La madre que los parió, tío. Hostia, qué mala suerte he tenido hoy en el PvP, chicos. Qué increíble. No voy a jugar más porque voy a perder otra vez, macho. Qué locura, tío. Hostia puta, qué suerte la mía, eh. Se me ha puesto hoy todas las partidas en contra, tío. Todas, eh. No he empezado yo atacando ni una vez. Y eso que me he tomado el aumento de CC, ¿sabes? Que es que no es... Pues nada, tío. No hay manera, tú. Han empezado atacando siempre los otros, tú. Qué injusticia. Bueno, chicos. Pues esto ya me lo esperaba. Ya os lo he dicho como me lo esperaba. Así que ha llegado la hora. Ha llegado la hora de cambiar a este señor por la Dian, tío. Ha llegado la hora. Me han obligado, ¿no? No es que quiera, pero me han obligado. Ya habéis visto. Es que si no pierdo siempre, tío. Como ya la gente ha chetado a... Le ha dado tiempo a chetar a Scanner. ¿Sabéis? Le han subido el tema del daño. Han comprado las ropas. Le han subido todas las ropas de nivel. Y claro, mete unas leches como... Como que... Con falta que han ellos primeros por el rato. Así que, chicos. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora de chetar a nuestra querida Dian. Que es esta, ¿no? Si no recuerdo mal. Esta era así, ¿no? Esta es. Ha llegado la hora de chetar a esta mujer. Y la vamos a hacer ahora mismo. Lo primero vamos a hacerle despertar. Para tenerla ya 6 de 6. Muy bien. Qué fuerte, me parece lo que acaba de pasarte. Vamos a subirle el Diel. Vamos a ver un montón de colgantes. Venga. Me han obligado, chicos. Me han obligado. Yo no quería, pero me han obligado, tío. Pero me lo esperaba, ¿eh? Me lo esperaba completamente. Ya lo iba avisando. Es que lo sabía. Es que sabía que iba a pasar. Es que iba a pasar. No, esta la viene en el caer. Joder. Quita esto, coño. Sabía que iba a pasar, ¿eh? Digo, seguro que en algún momento van a empezar atacando siempre el otro. Es que lo sabía. Digo, en cuanto chet tenga escano no te voy a pasar putas. Así que menos mal que tengo la... Ya digo. Tenemos aquí al sustituto. Que me imaginaba que lo iba a tener que meter más pronto que tarde. Y así es. Ya veréis como esta tía... Ya veréis, ya veréis como ahora le va a costar más vencerme. Ya veréis. El problema es que voy a tener que hacerle el Super Awakening también. Voy a tener que gastar las monedas que estaba ahorrando para el Meliodas. Bueno. No pasa nada tampoco, bro. Bueno. Muy bien. Vamos a chetar a esta mujer en el nivel 80. Joder a mi de 20. Tío, al final del capítulo llevo una hora y 10 con la tontería. Hemos hecho un montón de cosas. Vale. Es que en PvP hemos perdido mucho tiempo ahí en PvP. Me cago de leche. Es que hemos tenido una mala suerte. Por lo menos yo he tenido una mala suerte. Creo que ha sido el día que teníamos mala suerte en PvP desde que empecé a jugar, ¿eh? Ha sido increíble, tío. Se ha puesto todo el rato en contra, ¿eh? Todas las peleas en contra, tío. Pero es que encima no me tocaban ni las cartas, tú. Excepto la primera que la he perdido... La primera o la segunda que la he perdido porque me equivoqué. Que esa es porque me equivoqué. No es porque me ganara él. Las otras han empezado, pero vamos. Porque han empezado el enemigo. Por eso he perdido todo el rato, pero... Increíble. Todo en contra, tío. Después la última de esto que podía haber ganado. Esa partida la podía haber ganado, pero me entraron todo el rato las cartas de subida de... De cartas de Gouder en vez de tocarme la otra de ataque, ¿sabéis? Y perdí por eso también. Manda huevos. No, no era mi día hoy. Habría que desbloquearle esto sí o sí. Pues se lo voy a desbloquear. Se lo voy a desbloquear. Uy, mierda. Me ha salido, sí. Me ha salido, tío. Me cago en la leche. ¿En serio, tío? Qué bien que está el botón este ahí. Hostia, ¿30 y cuántos? ¿Cuántos pierdo? Espérate, tengo 100. A ver. 67 pierdo, colega. Se me va a ir todo lo que tengo aquí ahorrado para el Meliodas. Se me va, ¿eh? Si quito uno. 800. Pues puedo darle esta. 900 y una de estas. Pero si me ahorro una, yo qué sé. Bueno. No pasa nada. Pero hay que hacerlo, chicos, porque si no, no voy a poder hacer nada. Para desbloquearle la ropa. Ahí está. Bueno, hay un diamante que me gana, mira. Además que por bien no venga. Muy bien. Pues todo esto está de día. La pasiva está desbloqueada. Ahí están las ropas nuevas. Esta es la que aumenta la defensa, ¿no? Sí. Tengo equipada esta. Tengo para subir 23. Mira. Pues vamos a subir la defensa de 180 a 203. Algo es algo. Os recuerdo que a este personaje lo importante es subir la defensa, ¿eh? El ataque da un poco igual. Pero bueno. Ya que estamos, por si acaso... Tenemos que atacar con ella, por lo menos de 120 a 140. Por lo menos que haga un poquito de daño. Y vida. Vida también habría que subirle bastante. Es interesante porque aquí tienen muchas ropas para subir la defensa. O sea, este personaje, si le subo todo esto, todas estas ropas solo, ¿eh? Subiendo todo esto, esta tía se pone de defensa que flipas, ¿eh? Por eso es el intercambio, como os decía, en PvP. Vamos a ver. Esta necesito 3, porque es SSR, ¿no? Claro, esta encima va a costar subirla a 4 estrellas. Vale, voy a resolverla. Si quiero usarla en PvP, no me queda otra, chicos. ¿Qué te pasa? Ah, vale, encima... Encima no tengo ningún dupe. Espérate, ¿tengo algún dupe? Bueno, espérate, espérate. No voy a ser que tenga algún dupe. No, no tengo dupes. Vale. Va a costar subir esta tía un montón. Estoy por darle dupes de los personajes. Vale, mira, con uno de estos ya sube el tirón, ¿vale? Pues te voy a dar dupes de estos personajes. Lo voy a guardar para luego. Vamos a gastar 3 de estas aquí. Esta me interesa porque sube la defensa. A ver. Vale. Esto, si te doy esto... Vale, me desbloqueas eso. Mira, estos serían 6, ¿no? 6, 6. Bueno. Hay que hacerlo, chicos. Es que si no, no me sirven PvP. Estoy gastando las cosas que tenía guardadas para el Meliodas Modo Santo, pero bueno, es lo que hay. Es que no puedo hacer más. Es que lo hago o lo hago. ¿Sabéis? Es que lo hago o lo hago, tío. Vamos a quitar a... Mira, este tengo 3. Bueno, esto ya tengo uno menos ahí. El resto en monedas. Otras 6, tío. Bueno, ya está. Al menos sube más la defensa. 4.000, ¿eh? La defensa. Vale. Vale. Muy bien. Esta mujer estaría ya a tope. Ahora habría que ponerle el equipo de... De drole. Porque a drole ya no le va a hacer falta. Ahí sube la vida la defensa. Aunque bueno, en el PvP normal no cuenta el equipo. Pero bueno, yo se lo pongo. Porque no propuse más a drole ya, de momento. Y bueno, en teoría tenemos 7.000 de defensa. No sé. Esta tía estaría ya. Vale. Vamos a hacer la última pelea que me queda. A ver si gano o pierdo y probamos al personaje nuevo, ¿vale? Vamos a cambiar a este señor. Que tiene 5.000 de ataque y la defensa lo que me interesa. 5.700. 5.700. Si ponemos a esta mujer. A ver, 5.700, ¿vale? Y vida, 81. 5.700. Vida, eso es para hacer una cosa. Voy a hacer una foto. Así no se me olvida. Y miramos si sube esto o baja. Vale. A ver. Cambiamos. 5.300. 5.600 tenía. En cuanto a defensa, tiene menos, ¿eh? Tiene 4.000 y pico en lugar de los... Bueno, pero también es que le falta... Espérate. Le falta ponerle el compañero. No. No. Estamos buscando que suba la defensa. 4.400. 4.450. 4.460, ¿vale? 4.460. 4.500. 4.500. 4.600. Claro, me lo se lo quito a este. 4.578. Va ganando el cerdo. 510 No Va ganando el cerdo 4578 4578 ¿Vale? Este baja 5.640 82.000 5.640 El cerdo gana A ver, se queda la vida La que tenía antes era 81.398 Esto lo tiene 81.500 El ataque O sea, la defensa que es lo importante Drohle lo tenía en 5.700 Estos son casi 1.200 puntos menos Pero también hay que decir que a Drohle le subí La ropa de Drohle se la subí la de defensa al máximo Entonces esta no Tengo que subirle las ropas para que alcance la defensa Pero bueno, y en vida tiene más que Drohle Que Drohle tenía 5.600 y tiene 5.800 ¿Vale? Pues listo Ahora la pregunta es si me va a valer Porque esta tía creo que hasta que no le suba la ropa Por el tema de defensa Va a estar jodido, eh El PvP No sé si comerme una ropa de aumento de CC No sé cuánto me pondría De 127.000 A cuánto subiría No sé Para empezar yo Pero claro, a este no conviene Deberíamos de comprar el aumento de defensa Porque me da un 20% más de defensa Vamos a comernos esta Vamos a probar así, chicos Va a empezar el otro siempre Es bastante probable que pierda esta pelita Porque esta mujer no tiene tanta defensa como Drohle Y lo mismo nos la lían Esta mujer os recuerdo que empieza con defensa Para que le ataquen a ella Y luego tenemos que ponernos esta habilidad Para que le ataquen a ella también Durante 3 turnos Vamos a probar Yo creo que voy a perder, eh Pero bueno Porque no tengo esta mujer preparada Como debería estar Pero no vais a ver Que esta mujer va a empezar directamente Con la Que el escudo Este equipo está bastante Pero bueno Ok No hace tanto, eh No está tan cheto como antes Es que el aumento de CC Pero bueno Lo importante es que Da igual que empiece el otro Pero que no nos mate Si nos matan a Diane Estamos en la mierda Lo malo es que como empiece Como el medio Con el escano Nos la va a liar Hasta que no suba la defensa de Diane Vamos a perder bastante Ahora no me saca un equipo meta En serio Pero bueno Esto es lo que quería que vierais Empieza ella con su defensa A tope Y empieza él No, empiezo yo Empiezo yo Empiezo yo Fíjate Pues genial Pues bueno Pues hacemos así Hacemos así, vale Como siempre Y ahora hacemos así No se os olvide Que hay que hacer así Para que ataquen a ella Y ella tenga defensa Vale chicos Y vamos a hacer así Para evitar que se llenen Sus especiales Vale Se pone eso Vale Tres turnos Que tienen que atacar A esta mujer Con lo que acabo de hacer Con la carta esa Que me he puesto Tienen que atacarle a ella Por huevos Vale, rompen el escudo Me va a dejarse poder atacar Me cago en su puta madre Tío, será cabrón Vale Lo ha hecho queriendo ¿No? Para putear Pero bueno Vale, no pasa nada Repetimos Como tengo tres turnos Me caen dos turnos más todavía De esto Quitamos especiales Y vamos a meterle A El verde Después de Vamos a meterle A Este Este señor Venga Mismo Sí La positiva Es que Diane Mete fuerte también Entonces mira Que buena Que buena esto Si no me quita el ataque Otra vez Hemos ganado También os digo Que este está en 65 Por lo que No sé Es un poco raro Ya se pone el contraataca El de gracia Claro Por suerte No va a servirle de mucho Porque yo voy a hacer así ahora Voy a hacer así Y voy a hacer Así Se muere Se muere Y se muere Se ha rendido Vale Bueno Este equipo está bien Pero Vuelvo a decir Nuestra amiga Diane Necesita chetarse La defensa No tiene tanta defensa Como me gustaría Cuando me salga Un equipo Con escanor De one Seguramente Perdere Sí porque Esta mujer No tiene defensa Si nos vamos a drole Vais a ver Que tiene subido Porque se lo subí Las ropas de defensa Las tienen subidas Bastante altas Por eso Tiene más defensa Veis que tiene Dos ropas Al máximo Tío Es que tiene dos Lo que no tiene Diane Diane Si le subo dos piezas También Estaría igual que drole Más o menos En la positiva Es que Diane Tiene muchas Más ropas Si le subo todas Va a ser imparable En lo que defensa Se refiere A Diane Le tenemos que subir Todo esto Chicos Todo esto Que veis aquí Todo Hay que subírselo Tres Seis Las ocho Las ocho ropas Hay que subírselas Al máximo ¿Sabéis la de defensa Que gano aquí? Es que me va a subir La defensa Una puta barbaridad Es que incluso Scanner de One Me va a tener una leche Y no va a hacer nada Si me subo todo esto El problema es que Voy a estar perdiendo En PvP ahora Cada dos por tres Mañana os diré Que tal va la cosa Pero es bastante probable Que perdamos Es que este equipo Es que esta mujer No está Cheta Todavía en defensa Pero bueno Mañana os digo Bueno Probaremos A ver si cuando me salga Un Scanner de One Pero bueno Al menos recupero Los puntos que tenía Cuando hemos empezado Chicos Tengo los mismos puntos Con los que hemos empezado Así que por lo menos Eso que me llevo Yo que sé Pero hemos tenido Mucha mala suerte En PvP Pero muy mala suerte O sea Una puta barbaridad De mala suerte Ha sido Creo que la primera vez Que he tenido Tanta mala suerte En PvP Desde hace muchísimo tiempo Es que se han juntado Todas las peleas Para perder yo Tío Todas Ha sido increíble Cosa que no me ha pasado Casi Pero una vez Creo que me pasó Y no tan exagerada Como esta Ha salido esto Por cierto No Bueno pues nada más Vamos a acabar por aquí Pero con la tontería Llevo una hora y 25 minutos Con la mierda El PvP Pero bueno Hemos hecho el cambio Que os decía Que íbamos a tener que hacer Lo sabía Que había que hacer Es que lo sabía Pero ya está hecho Mándalo aquí ¿Qué pasa? ¿Qué he conseguido? Ah Bueno Lo que no quería hacer Fíjate Al final Dinero Wow Está con el PvP Tú la que me ha liado Bueno pues esto estaría Chicos Pues vamos a las tiradas Que solo tengo la gratuita Hoy creo Mañana tiramos este A ver si me toca Darieri A ver si tengo algo más Aparte de la gratuita No Vamos O bueno A ver si sale algo Intento número 13 Si no lo veo mal Así que a ver si sale Hostia Que mala suerte Tenía en el PvP Se ha liado todo Contra mí O sea Todas las peleas Primero que no he empezado Ninguna Ninguna De las Cinco Bueno de las Cuatro peleas Que he puesto He empezado yo De las cuatro Que hemos jugado Solo he ganado Una Y de milagro Y la última Que he cambiado El personaje De hemos ganado También Pero no Pero no Pero no Suba La ropa De defensa Es que si no Pero vamos Es que es una locura Voy a estar perdiendo En PvP Ahora bastante Más de lo que me gustaría Voy a perder mucho Espada rota Hay demonios Vale Todavía puede salir Ya no Hasta luego A ver puede salir Pero es una probabilidad Demasiado baja Así que Caca En fin Es lo que hay Chicos No hemos tenido Suerte Hoy PvP Me cago en el Pwp Mala suerte Juro que si Pero bueno Menos me he quedado Como estaba Con los Treinta y pico Puntos que tenía Así que Menos mal Menos mal Que recupero los puntos Que no he bajado De categoría Lo quiero decir De todas formas Si bajo de categoría Ya sabéis que me da igual Porque siguen dándome Los 40 diamantes Que quiero Pero que mala suerte Se han juntado Todo Todo se ha juntado Hoy para que no gane Es increíble Que una pelea Una la perdí Porque fui Por fallo mío Que esa La podía haber ganado Pero esa la perdí Por fallo mío Y la otra La perdí Porque me entró Solo la carta Del este Del goder De subir la otra De nivel No me entró La de ataque Que es la que me tenía Que entrar Si me hubiera entrado Una de 12 estrellas De ataque Hubiese ganado Esa pelea Seguro Pero bueno Es lo que hay La suerte Es la suerte Hoy no está La suerte De nuestro lado Pues nada Vamos a comer Una puta mierda Pero bueno El da positivo Es que me han obligado Ya a meter a la dian Que la tenía pensada Meter en un futuro No muy lejano ¿Vale? Porque sé que para Meriados modos altos Por ejemplo Hacer falta sí o sí Porque en Meriados Mete mucho Y los Y como Meriados Lo ha acompañado De los mandamientos Pues el CC De los mandamientos Iba a ser siempre Superior al mío A un controller Y demás ¿No? Entonces yo sabía Que la tenía que meter Pero no pensaba Meterla allá Si no lo pensaba Meterla cuando saliera El Meriados Pero por lo visto Me han obligado ya Pues nada Pues ya tenemos el cambio Ahora solo tengo que Echetarle las ropas De defensa Y una vez que tengamos Todas esas ropas subidas No hay Dios Ni siquiera Meriados modos altos Ni siquiera Scanner de One Que mate a esa Tía de una hostia Ni de dos O sea Aguanta ¿Sabéis? Aguanta una puta barbaridad Porque tendrá una puta barbaridad De defensa ¿Vale? Mucha 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 Pero bueno Eso ya poco a poco El problema es que ahora Estas primeras peleas Estos primeros días Hasta que consiga subirle las ropas Pues voy a estar perdiendo Casi siempre Perdiendo Ganando Perdiendo Ganando Pero bueno No pasa nada Es cuestión de De paciencia Como siempre Ya sabéis chicos Así que nada más Venga chiquerocho Se despide de este capítulo Que disculpad que haya sido tan largo Hora y media Pero ya sabéis Habéis visto lo que ha pasado O sea que tenía que Tenía que hacerlo Así que nada más Yo digo Si os ha gustado Pues como siempre Like, favoritos Y suscribiros Siguiente capítulo Pues continuemos Donde caña Hasta el próximo Adiós chicos Adiós chicos